¿No te llega el código de verificación de Instagram? Pues no te preocupes, entonces quédate en este video. En esta ocasión vamos a aprender a cómo arreglar el código de verificación de Instagram no recibido. Muy bien, para ello entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la redita de configuraciones. ¿Listo? Una vez aquí, pues entonces vamos a dirigirnos a la opción denominada mensajes. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer simplemente es verificar que la opción de iMessage esté pues activada, es decir, de color verde. Ya que, por ejemplo, cuando nosotros creamos nuestra cuenta de Instagram, Facebook o cualquier otra red social, pues siempre vamos a proporcionar nuestro número de teléfono. Pues y aquí nos va a llegar el código de verificación. También podemos dar nuestro correo electrónico, ¿no? Entonces, es muy importante que verifiquemos que la opción de iMessage esté pues activada para que nosotros podamos recibir los códigos de verificación. Ahora también lo que podemos hacer es ir a notificaciones y aquí vamos a buscar la aplicación de Instagram y vamos a observar que la primera opción, es decir, permitir notificaciones, esté asimismo activada. Y de esta manera pues nosotros ya vamos a poder recibir el código de verificación de Instagram, ¿sí? Y listo, eso sería básicamente todo, amiguitos. También, por ejemplo, si pusiste tu correo electrónico, vas a revisar que este correo pues no esté en spam, ¿sí? O correo no deseado. Eso sería todo.